Buenas tardes, llegó el momento esperado Fantástico, vamos a estar, vamos a empezar Estos segundos tendrían que sacarlos después porque quedan en el IGTV Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos estamos esperando a Guillermo Patiño Ahí apareció Perro Playero Qué lujazo que nos vamos a dar este fin de semana Hola, ¿qué tal Alfredo? ¿Cómo andás? Guillermo, ¿cómo andás? Bien, resulta que tuve que cambiar a datos porque se ve que tengo una mala señal Así que ahí, bueno, cambié a datos y ahí recién pude enganchar Pero bueno Mala señal, Ludo Vico está ahí Bueno, hola Ludo, buenas, ¿cómo andan? Bueno, suele pasar, los datos se te ven perfectos Te has rasurado la barba Sí, sí, me la saqué cuando el jueves, no, ¿cuándo me la saqué? Bueno, el martes me la saqué Yo, eligiéndote fotos, todas con la barba, con el pelo, ¿cómo andan? Saca la barba Aproveché la cuarentena para emplorijarme y ahora que crezca, así cuando me reincorporo a la vida social, tengo la barba de nuevo Si no estaba muy larga, ya parecía Papá Noel en su desarrollo Bueno, aquí estamos Bueno, fantástico, la verdad que un encuentro maravilloso, como lo dijiste vos, esto que no sabía cómo nombrar, si charla, alguien dijo entrevista Y vos le pusiste el nombre justo, encuentro Sí, son encuentros, sí, claro que me lo dio un poco, viste, el canal encuentro, lo estoy mirando a Daniel, ah, ¿cómo se llama? No, Daniel Zeta, sí, Darío Darío Zeta, y que lo vio mucho en canal encuentro, yo digo, bueno, está buena la palabra encuentro, así que vos estás Vos sabés que, mirá, nombraste, yo justamente anoté algo que estaba mirando, porque recién lo estaba mirando a Darío Zeta, no es que somos, no es que vamos a misa de Darío Pero justo lo estaba mirando, decimos Zeta porque Sunriver es una cosa pronunciable, ¿no? De hecho, el hermano estuvo bien en decir Zeta Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Disculpen que vamos Pero vos sabés que yo tomé, estuvo hablando con una chica que... Hola Marina Hola Marina Marina Borrúa, otra malplatese Hola, malplatese, sí, sí Estamos con una reunión de malplateses Bueno, y esta chica Loli Molina le pregunta a Darío cómo la había agarrado esto de la pandemia, la cuarentena Y ella decía que se había enojado mucho Él lo preguntaba porque muchos de los artistas y de los escritores y compositores se habían sentido bloqueados Y ella dijo que tenía una gira pendiente y dijo, bueno, ya que no podemos viajar El viaje es hacia adentro Ajá, sí, sí La estaba asistiendo y pensé en vos Automáticamente Sí, no, yo creo que realmente esta cuestión de... Porque aparte se activó toda esta cuestión de comunicarse, sí o sí Recién hablábamos con Marina, yo le comentaba que esto de la pandemia Hace que uno pierda el hábito de lo social, de tocarse, reunirse, de tomarse un vino, todo eso Pero bueno, también está esa cuestión de empezar a hablar Yo soy un tipo que no uso mucho todos estos medios Y bueno, me tendría que acostumbrar a usarlos Porque es otra manera de comunicarse también, ¿no? Que yo, toda la cuestión de lo virtual, no le doy mucha pelota Tengo un blog, nunca hice mi página El Facebook no lo uso Instagram, cuelgo cosas y después durante tres meses no cuelgo nada Y en realidad, ahora, es una manera de circular y estar en el mundo Pero bueno, qué sé yo, por ahí La pandemia sirve también para empezar a utilizar esta manera de comunicarse, ¿no? Que es distante, que es yo Pero bueno, no sé Yo creo que también mucha gente empezó a leer A mirar para adentro Cosa que está muy buena, ¿no? Mucha gente, no es mi caso Mucha gente empezó a ordenar y a tirar cosas Y a sacarse cosas superfluas de encima No es mi caso Yo sigo juntando basura Y sigo, voy a mostrar Esto es lo que, estos dos o tres días Encontré estas joyas A ver si se ven Ahí Para seguir trabajando Hacé un buen plano de eso Hacé un buen plano Pero cómo, cómo, a ver, no sé cómo Ahí se ve No, ahí Ahí No sé, no sé cómo mostrarlo Ahí 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 Sí Bueno, son maderas, huesos Estas cosas que son para mí unos caracoles Que hacen como unas cuevas ¿No? Y después se solidifican Reinteresantes Entonces, yo en vez de tirar cosas Cada vez junto más cosas Pero bueno Tiene que ver un poco con esta cuestión De lo que vos me preguntabas De la mirada ¿No? Sí Yo no dejo de seducirme Por las cosas que voy encontrando Realmente cada cosa que yo encuentro Me satisface más O me fascina más Un objeto encontrado Que la naturaleza lo trabajó Que lo mordió Lo esculpió Lo gastó Que un objeto de diseño Por supuesto que el diseño me encanta Y hago un culto de los objetos de diseño Pero Por ahí Me seduce más Una madera gastada Que un sillón de aral ¿Qué sé yo? Es decir Acabas de liberar Acabas de liberar a alguien Alice Cocia dice Por fin me siento feliz siendo acumuladora Bueno, bueno Igualmente Yo Hay que cuidarse No volverse compulsivo Está bien Pero es un poco Es un poco eso de Parece que hay una sola forma De vivir Una sola forma De ver Y por eso justamente Me interesa tu mirada Porque es justamente Despertar esa Esa cuestión de No hay una sola manera de ver Un ojo que todo lo ve Y lo acomoda Aparte Nosotros que estamos En lo que es el diseño Y todo eso Que siempre tratamos como de De racionalizar De estudiar De tratar de metodizar Todas estas cuestiones Siempre hay un punto Que es negro Que es oscuro ¿No? Y que aparte Hasta que no aparece La luz Uno no puede avanzar En ese proceso Es decir Por más mental Por más metódico que sea Hasta que no aparezca El genio Hasta que no aparezca La cosa oscura No avanza Entonces por eso Yo creo que Toda esta cuestión De mirar Ayuda a que Esa parte oscura Aflore más rápido O que nos venga Y la tengamos Más a mano ¿No? Yo cuando Estaba pensando Esto de la mirada Yo me estaba acordando Cuando En los primeros En el primer anímite Que hizo Cris Que duró más tiempo Que duró Que no creo Seis meses Yo no acuerdo Que yo no participaba tanto Yo era muy puntual Estuvo Diana Cabezas Y habló Sobre Por ahí Cómo se inspiraba Esa Cuáles eran Sus disparadores Y entonces contó No sé si Mucha gente Conocen El banco Topográfico Topográfico Sí El banco topográfico De Diana Cabezas Que aparece En cualquier cantidad Hay plazas Y lugares públicos Uno que parece Que tiene como una onda Así Muy lindo De cemento Patinado en negro Muy hermoso Ella explicó Ahí entró Cris Sí Hola Hola Cris Yo le digo Nora Hola Nora Hola Nori Nora Sí Me sorprendí Cuando me enteré De que sí Era el segundo nombre Victoria Ocampo También me enteré Hace poquito Que era El segundo nombre Ramona es el primero Ramona es el primero Ramona Ramona el primero Ramona Victoria Ramona Victoria Mira vos Que no pegan muy bien Pero bueno Nora Cristina Es el primer nombre Nora Pero bueno Bueno Yo estaba hablando De Diana Cabeza El banco Que lo pueden googlear Banco topográfico De Diana Cabeza Ponen y aparece Ella contaba Que estaba viajando Con el inglés Hampton Con su marido Por el norte Por Salta Por Tucumán Y de golpe Se copó Con unas ¿Vieron los dibujos Que hace el agua Cuando pasa Y deja en la arena Que eran esas Huejas ¿No? Cuando queda la arena seca Eso le inspiró Para hacer ese banco Yo digo Que bárbaro Es decir Una mina Que tiene método Que tiene Que estudió Que es una profesional De golpe De golpe Ve una huella En la arena Le inspira Un banco Que se vendió Pero por miles Está lleno Buenos Aires De esos bancos Fue inspirado Por una mirada Sobre una huella Dejada en la arena Esas cuestiones Uno tiene que Justamente Creo que Despojarse De muchas veces De todo lo que conoce Y todo lo que piensa Y observar Mirar ¿No? Y si hay una hoja Que le gusta Estasearse Con esa hoja Y aprenderla ¿No? Y yo Porque aparte Nosotros somos Muchos de Copiar De los libros De copiar De fotos Y yo creo Que Es mucho mejor Mucho mejor Copiar De los objetos Que nos seducen De la naturaleza Y que están con nosotros Es decir Incluso Bueno Hasta Hasta Bueno Cuando vemos Un cuadro Cuando vemos Un objeto Diseñado Por otra persona Yo creo Que En ese caso Cuando uno Nos obnubila El diseño De algún Paisajista De algún Arquitecto De algún Pintor Creo que Para no copiarlo Lo que uno Tiene que hacer Es Aprenderlo Es decir Aprenderlo Aprenderlo Significa Agarrarlo ¿No? Aprender ¿No? Eso Entonces ¿Y cómo puede uno Aprender algo? Metiéndose adentro Si uno mira superficialmente Copia Indiscriminadamente Y Hablando mal Pelotudamente Y después Hacemos acordar Hacemos acordar Que quiero hablar Sobre las malas palabras ¿Me hacés acordar después? Voy a anotar Porque si no me olvido Porque somos dos Olvidos Porque podemos ir a parar A cualquier lado No Olvidate Olvidate Nos queda una hora No nos alcanza Sí, bueno Pero bueno Hacen acordar después De las malas palabras Bien Uno empieza como a Copiar Pelotudamente Irrespetuosamente Es muy bueno Eso que decís Porque a veces uno Mira la cáscara Nada más Y ves réplicas De cáscara Exacto Hasta incluso A genios Maravillosos Como pueden ser Jack Witts O Lenotron Hasta incluso Los mira superficialmente Y no aprende nada Entonces ¿Cómo uno puede Aprender de ellos? No copiándolos Sino analizándolos Mirándolos En profundidad Y muchas veces Mirando una foto Uno no Aprende de eso Tiene Digamos Tiene que mirar Planos Tiene que mirar Varias fotos Tiene que leer Sobre eso Para realmente Aprenderlo Entonces Ahí uno sí Aprende Se lo hace carne Y ahí sí puede Digamos A partir de ahí Desarrollar cosas ¿No? Propias Con algunas enseñanzas De un maestro Como puede ser Lenotron ¿No es cierto? En cambio Si uno agarra Y copia Literalmente Una forma de Lenotron Lo único que está haciendo es Cuando lo miren Esa obra así Mirá este estúpido Cómo se copió De tal persona ¿No? En cambio Una especie de simulco El viejo simulco Sí, viste, claro Hay una cosa que se llama Releño tipológico Que es justamente eso Es decir Ver como hicieron otros Analizar como hicieron otros Y a partir de eso Uno empezar a Pensar Ese sistema Pero siempre Para mí Es fundamental Para no copiar Para no copiarse Es aprenderlo ¿No? Tomarlo Tomarlo Y hacerlo carne Entonces Ahí Después Porque es muy común Ahora Que uno directamente Abre una fotito linda Y la reproduzca En cambio Yo creo que si uno hace eso Lo que puede hacer es Porque aparte nosotros Tenemos Nuestro bagaje cultural Nuestra Digamos Nosotros tenemos Nuestro paisaje Nuestra cultura ancestral Un montón de cosas Y de cosas que nos rodean ¿No es cierto? Si yo me copio De un francés Estoy trayendo Una cultura Que por ahí No tiene absolutamente Nada que ver Con mi pampa argentina Por ejemplo ¿No? O si me toca Tafía del Valle Con mis montañas Este Del norte ¿No es cierto? No puedo Reproducir Versalles En Tucumán Es ridículo Pero ¿Sabes qué? Sí Pero Si puedo Aprender De Versalles Y por ahí Algunos elementos De Versalles Llevarlos A Tucumán Pero con elementos De Tucumán Es decir No se entiende Cuando incluso hablamos Hasta De Utilización Inteligente De los recursos Yo en Tucumán Que falta agua No voy a poner Forestación Que necesite Que la rieguen Cada dos minutos Por ejemplo ¿No es cierto? Y no voy a poner Un cerco Tallado En Tucumán Que voy a estar Se me va a secar A los tres días Por ejemplo Bueno Me empieza a ir Al diablo ¿No? Bueno entonces Pero Se entendió Eso del aprender Vos querías Que hablara Del maestro ¿No? Sí Esto porque Tenés una memoria Increíble Porque yo A mí se me vuelan Los patos Empezamos Para cualquier lado Pero te frenaste Ahí dijiste Vos querías hablar Del maestro Ahora que tenemos Que hay gente Del otro lado Hay personas Del otro lado Que van escuchándote Previamente Nosotros habíamos tenido Una charla El otro día Y dijimos Bueno Terminemos de hablar Acá Porque Está bueno Que salga Espontáneamente Y lo dejamos Para el vivo Pero habíamos Hablado justamente La diferencia Entre maestro Y profesor Y ahí la dejamos Y dijimos Bueno Yo no sé Si hay diferencia Entre maestro Y profesor Lo que yo Lo que refiero Es que para mí Para mí Muchas veces Es genial Encontrar el maestro ¿Quién es el maestro? El maestro puede ser Hasta incluso puede ser Alguien que no sea Cercado a nosotros El maestro puede ser Alguien que yo admire mucho Y lo empiece a investigar Y que por ahí Ya está muerto Hace 200 años Yo lo leo Por ejemplo Yo puedo Agarrar un libro Y decir Guau Agarro a Le Corbus Y empiezo a estudiar A Le Corbus Le corrusié Y digo Guau Este es mi maestro ¿No? Y ya está muerto No es que me va a enseñar Algo puntualmente Me van a venir A decir a mí Tal cosa Digamos ¿No? Pero bueno Yo tuve En mi caso Cuando yo hablo De maestro Yo siempre digo Que mi maestra ¿Querés interrumpirme? ¿Querías preguntarme algo? Increíble lo que decís Porque ¿Sabés qué? Hay un libro Hay un libro Que se llama Robá como un artista El título Suena a falso ¿No? A falciario Y él Básicamente Opina eso Y yo cuando estaba Leyendo ese libro La llamé Porque él dice Robale todo A la artista Que vos admires Y después Fíjate cuáles fueron Sus influencias ¿Sí? Yo soy un gran admirador De Chris Y cuando Cuando yo leo eso Le mando un mensaje A Chris Y le digo ¿Qué otros Artistas son tus inspiradores? ¿Qué otros Paisajistas? Y entonces Ella me nombra Lenotre O Lenotre O Lenotre Como Sí Y Marta Schwarz ¿No? Entonces Pero quedó pendiente Pero me quedó eso Esa situación Que vos nombras En el cual decís Bueno Mi maestro puede ser Le Corbu ¿Sí? En mi caso Es Chris Que la tengo Y la tengo ahí a mano Y entonces Le pregunto Y me fijo Ojalá Que era más publicado ¿No? Igualmente Digamos Cuando yo digo El maestro Yo creo que Puede haber como dos Categorías Pero puede haber como dos Categorías de maestro Una puede ser Lo que uno reconoce Como maestro Por la importancia Que tuvo El peso que tiene Su obra Y su pensar ¿No? Y otra puede ser Una persona Una persona Que nos abrió el coco Es decir Por ahí Es un maestro Más directo Como sería El maestro De El de Como se llamaba El de El Karate Kid ¿No? ¿Se acuerdan del Karate Kid? Que tenía el maestro Que le va O ¿Se acuerdan de Kill Bill? El maestro Que ella va a aprender Que Uma Thurman Va a Aprender con él Que le enseña A luchar Bueno Ese es como el maestro Que te hace descubrir Las cosas ¿No? Yo tuve como ser Para mi caso Mi maestra Fue Mi Migra Que fue Terminó siendo mi socia Nidia Adanesa Que Simplemente Mostrándome Una diapositiva Me abrió El bocho A un mundo Totalmente nuevo Es decir Yo tenía Como yo venía Con preconceptos Y Con cosas muy Preestablecidas Como Que pensaba Que eran Mías Pero en realidad Eran como Tomadas Desde afuera ¿No? Y de golpe Muestra una Una diapositiva Que a mí Me partió la cabeza Me partió la cabeza Y yo digo Yo tengo que ir Hacia esto Es decir A expresar No copiar esto Sino expresarme Como se está expresando Este tipo Con esta cosa ¿No? Y ahí yo dije No Tengo que buscar Dentro mío Qué es lo que yo quiero mostrar No lo que para mí Son las cosas Sino Qué quiero yo decir ¿Se entiende? Es decir Creo que no está muy claro A ver Yo como artista Como hacedor No vamos a decir artista Como hacedor Puedo Pensar Yo tengo que hacer tal cosa Yo tengo que hacer Y la otra es Yo como hacedor Digo ¿Qué quiero yo decir? Yo creo que esa es la clave Indagar en uno Para ver Qué es lo que quiere comunicar Cómo quiere comunicarse Qué es lo que quiere bajar Porque en definitiva Un artista O un diseñador Un hacedor Baja la información Que anda dando vueltas por ahí Y le da forma Entonces ¿Qué quiero yo? Por eso Siempre hay como que La conciencia fundamental Incluso hasta cuando yo Miro un cuadro Como ser Yo siempre reniego Contra la gente Que dice Me gusta o no me gusta No decís nada Diciendo eso No decís Nada Yo digo Cuando vos decís Me gusta No digas me gusta Decís ¿Por qué me gusta eso? Porque en el por qué Empezás a pensar Sobre esa cuestión Y cuando empezás A pensar Sobre esa cuestión Hasta incluso Llegás A la conclusión Que lo que te gustaba No te gusta tanto Sino que Vos decís Me gusta Porque había que decir Que me gustaba Y Hasta incluso Decís No me gusta Vos decís Ah bueno Pero ¿Qué no te gusta? Y por ahí Te termina gustando Lo que vos dijiste Que no te gustaba Porque lo empezás A entender A aprender A meterlo en vos Hacerlo carne A ver Kandinsky Dice Kandinsky Era un genio Kandinsky Era un genio Sí Se me había trabado Lo corrí Porque cada tanto Se traba Entonces Estabas metido En un par En unas cuantas letras Lo que veía yo No sé si En el resto también ¿No? Qué increíble Lo claro que sos Para Para Yo Ante esa situación He querido discutirlo Con mis escasas herramientas Por ejemplo Cuando alguien me dijo Ricardo Richard Un amigo me dice Hay una estatua de Rodin Que es muy fea Y le digo Bueno Pero la belleza No Es fea Porque la cabeza Es más chica De forma Ya la vas a ver Y le digo Pero Te puedo dar Otros argumentos Que podés empezar A verle la belleza ¿No? Y vos Le sacás Y decís No linda fea Ni la belleza Ni nada A ver ¿Qué te provoca? No Igualmente Por ejemplo Rodin Tenía una manera De hacer Que le daba Que era muy particular Y eso es muy interesante Esto es algo Un dato que les voy a dar Digamos Que generalmente Cuando También vas a migrante Y todo Entonces Cuando algo Que es muy estático Como una escultura Vos Querés darle Idea de movimiento Lo que tenés que hacer Es O cambiar la escala De algo Es decir Hacés un brazo Un poco más grande O más chico O la cabeza más grande O más chica O agarrás Y ponés Por ejemplo Yo Si estoy haciendo Una postura así El hombro Lo pongo En la posición Siguiente Eso da Dinamismo Y eso hace Que vos Te inquiete Algo de la obra Entonces Digamos ¿Se acuerdan De esas esculturas Que son por ahí Las primitivas Que son como Muy estáticas Cuando Esas no tienen No son No son esculturas dinámicas No son esculturas Hasta incluso Las mirás frontalmente Cuando vos tenés Es decir Cuando ya Cuando se complejiza La escultura Se complejizan Las formas Volviendo a Rodin Por ejemplo Que hace Esta cuestión De que vos Te dan ganas De recorrerla La escultura ¿Pero por qué? Justamente por eso Porque te pone Un elemento perturbador Que a vos Te produzca Curiosidad Entonces Por supuesto Que vos decís Ah no Pero eso está mal Eso es feo Pero eso Mal Feo Fuera de orden Hace que vos Te inquietes Y te detengas En eso Por eso Cuando vos decís Qué fea esa escultura No estás diciendo mucho Ahora sí Vos decís Preguntas ¿Por qué? Me molesta tal cosa Ahí estás Aprendiendo Y hasta incluso después Te deja molestar Eso Bueno Me fui muy al diablo No, no Pero es muy Yo te sigo Y te podría dejar Escuchando Si alguien Si alguien No lo sigue Después el Vivo este Va a quedar Queda en el IGTV Así que Les encargo Que lo vuelvan a mirar Y vuelvan a descifrar Cada cosita Que estás diciendo Y cada uno De los autores Que vas nombrando Vayan googleándolo ¿Sí? Sí, yo no Dicho así Dicho así En el Sí Dicho así En una En una Al pasar Parece que no tiene contenido Son palabras Pero cuando empezás Pero cuando empezás A buscarla Y les pones Imágenes Se empieza a explicar Lo que estás diciendo Entonces por eso le digo Cualquiera que se pierda Un poquito Bueno No importa Que se lo pierda Después lo mira Y con el google En la mano Busca las imágenes Sí Igualmente yo no soy Muy metódico Yo soy más El de la caja negra El del tipo Que la pasión Te domina Que descubrir cosas De golpe Empezar por un lado Y terminar en otro Mis procesos No son lineales Soy como muy Apasionado ¿No? Pero porque también Dejo Un gran margen Para esta cuestión De la caja negra Y Sacarle el jugo A esa caja negra Y Moverte con libertad En general Hay tipos que son Como mucho más metódicos Más Medidos Y también producen Cosas fabulosas Porque hay por ejemplo Un tipo que a mí me encanta Que es Brancuzzi Es una persona Recontra Prolija Metódica Organizada Es decir Pero hace una cosa También maravillosa Es decir Una cosa No le quita valor A la otra Pero son diferentes Maneras de encarar Lo mismo Siempre yo me acuerdo Que había Las fotos Que son esta cosa De comunicar Que uno tiene O de enterarse De algunas cuestiones Había un libro Que era sobre Estudios de artistas ¿No? Entonces yo me detuve En dos artistas Que me gustan mucho Dos escultores Que me gustan mucho En la foto Que era de Perdón De Brancuzzi Y la foto Que era de Henry Moore Me sale de Henry Moore Porque era un arquitecto Henry Moore Dos escultores Bastante distintos Pero muy importantes Ambos ¿No? El estudio De Brancuzzi Parecía Un laboratorio Es más Yo tuve el privilegio De poder verlo En vivo En el centro Pompidou Justo Vamos Y estaba Tal cual Él Lo había Trabajaba En eso Tenía Una pared De como De doble altura Era llena De herramientas Los bocetos Todos puestos En una Vuelta Todos ordenados Las esculturas En proceso Estaban Una ahí La otra acá La otra acá Un orden Él trabajaba De guardapolvo Es decir Cuando él terminaba De trabajar Con una herramienta Iba y la ponía En su lugar Y Por eso Entonces El estudio Lo pueden buscar Porque debe estar También en Google El estudio De Henry Moore Era Caótico Caótico Era una cosa Tenía Ahora ¿Vos sabés que Si me hizo una laguna No me acuerdo Si Henry Moore O Calder ¿Cuál de los dos? Pero creo que era Henry Moore Era Mostraba en el escritorio De él El escritorio era Una parva Una parva Como si fuera Esta mesa Así Como si fuera esta mesa Una parva De diarios Revistas Armados Cosas Y en un pedacito En una esquinita Así Un cuadernito Donde él bocetaba Entonces Yo decía Caótico Mal Y después Cuando ibas al taller El taller todo lleno De pilas de cosas Aquí Como decía tu amiga Que era una especie De rejunte De cosas Calderón Sí Tipo Un taller mecánico Una cosa Así Las herramientas Por el lado Un caos Yo digo Que bárbaro ¿No? Como cada uno Hasta incluso En sus lugares de trabajo Se está expresando ¿No? Se está Ahí Pero ningún método Invalida al otro Porque son tan genial Moore Calder Como Brancuzzi Los tres son Capos Absolutos ¿No? Van Tipo Regassoni Bueno A mí Regassoni No sé Si No podemos ponerle A la altura De esta gente Es decir Regassoni Prefiero no hablar Prefiero no hablar Pero bueno No está bien Está bien Bueno pero se entiende Se entiende Porque Hay mucho de esa escuela De Se tiene que hacer las cosas De esta manera Y son Y es así Y vos lo que estás nombrando Justamente Es que uno es Hiper Hiper Estructurado Metódico Prolijo Exacto Y producen bien Y el otro es Como Como Espineta Cuando decían ¿Por qué escribió la montaña? Y la montaña Era una montaña de ropa Y se todos quieren Mi montaña ¿No? En la montaña de ropa sucia No me toquen la montaña Entonces Era la forma Como Bukowski Que se yo Como Charlie García Como Por nombrar a algunos Más populares Pero Y generan Y generan Ya sea Diseño Ya sea Obras Sí, sí Generan tendencia Es decir Tienen seguidores Tienen Digamos Generan Una tendencia Porque son Son genios Son gente Realmente iluminados ¿No? Gente que Son El antes Ellos son Antes y después De algo Aparecen ellos Y hay un antes Y un después No hay mucho Pero existe esa gente Claro Pero bueno Igualmente Jodorowsky Jodorowsky dice Que Las obras No son del artista Es decir La obra Sea una película Sea un libro Lo que fuere Hasta incluso Hasta algo científico Como puede ser Descubrir una vacuna O inventar la lámpara Edison inventando la lamparita Son cosas que están en el aire ¿No? Y de pronto Bajan Entonces El inventor El artista Simplemente es un agente Entre lo que está Por ahí Y el mundo real Y yo creo que algo de eso hay ¿Por qué? Porque Está lo que se llama El momento histórico ¿Viste? ¿Cómo? Que sí Que es llamativo Eso que estás nombrando Vos lo nombraste Con Jodorowsky Alejandro Jodorowsky Pero El otro día Bueno Cris también me pasó Ahora no voy a recordar el nombre Alguien que hablaba De la cabala ¿No? Y dice justamente Algo similar Y tiene que ver Con eso Es como un wifi ¿No? Como uno que decodifica Y es cierto lo que decís Respecto a los momentos históricos Porque da la casualidad Que se generan En situaciones Y en momentos Muy Muy Particulares En la historia Y vos ves movimientos Donde decís Claro Hola Voy a saludar a Silvia Ruiz Que me está saludando Silvina Hola Silvina Mira Lo que pasa Es justamente El artista O el inventor O lo que fuera Es un emergente Del momento histórico Es decir Algo Que no se necesita No va a cuajar Y va a seguir de largo Es decir Hay muchas cosas Que vos decís Pucha Esto Un tipo Fue un adelantado Vio esto Mucho antes De lo que se le necesitaba Esas cosas ¿No? Entonces Eso Y justamente Un artista Lo que hace Para mí Es un Lo ve antes Que el resto Pero Lo ve Porque La sociedad O el momento histórico Lo necesitan Bueno Por ejemplo Vamos a ver Sobre ejemplo Vamos a hablar Sobre las cuestiones Del feminismo ¿No? Es decir Sobre El feminismo O El voto El voto universal Digamos Vamos a pasar a política Digamos ¿No? Es decir Está en el aire Y de golpe Surge El aborto Por ejemplo El tema del aborto En algún momento Va a cuajar Porque Es un tema Que ya está instalado Y por supuesto Que genera Discusión Generar iras Venía todo eso Pero Si el momento histórico No permitiera Que eso cojera No se hablaría Del aborto Por ejemplo Es el momento histórico Que está pidiendo El aborto Y hace todo Un montón de cuestiones Es decir Eso es porque La situación La circunstancia Lo está pidiendo Entonces Cuando surge Que qué sé yo Picasso Con una manera De pintar Diferente Puede surgir Porque la sociedad Está preparada Para recibirlo Si hubiese surgido Antes Por ahí Pasaba Simple La igloria Es muy llamativo Justo En un momento De globalización Que nos encuentre Globalizadamente En cuarentena Sí, sí Eso es loco Pero bueno No sé qué va a pasar Yo creo que igualmente Algo Se va a generar Con toda esta cuestión No sabemos qué Pero bueno No sé Yo Por ahí Lo que más veo Lo que más analizo Es el arte ¿No? Y yo Una Cuando yo pienso Cuál por ejemplo Por ahí Es la obra Yo me copo mucho Con el arte conceptual Con el arte Más De conceptos No por ahí El arte más Aplicado O el arte más Figurativo ¿No? Yo pensaba Yo pensaba ¿Cuál sería La obra de arte Más fundamental Del siglo XX ¿No? Y Porque siempre me hago Ese tipo de preguntas ¿No? O por ejemplo ¿Cuál es La obra arquitectónica Más importante Y hablando de preguntas Te hago una pregunta Sobre la pregunta Es importante Es más importante Llegar a la respuesta O mejorar las preguntas Porque eso también Es una búsqueda Sí Sí Seguro Seguro Yo creo que Cuanto más Cuanto menos respuestas Ya se mejorece Es decir O cuanto más Respuestas aparezcan Cuando no aparezca Una Digamos Que aparezca la pregunta Y la respuesta Correspondiente Creo que es como Limitar las cuestiones Cuanto más respuestas Tengo una pregunta Mejor es Me parece ¿No? Porque si no Como que encasijás todo Pero bueno Hay respuestas Que son como Hay preguntas Que son muy Concretas Hay preguntas Que son mucho más Abiertas ¿No? Así que bueno La pregunta abierta Va a tener Varias respuestas Incluso Si también va a entrar La ideología Es decir Un tipo Que está en contra Del aborto Te va a decir No tiene que haber aborto Un tipo que está A favor del aborto Va a decir Tiene que haber aborto Y hay la gente Que va a decir Sí pero pasa esto Para aquello Pasará el que está Entre medio De las dos cosas Porque La respuesta También la va a dar Mi pensamiento Mi ideología ¿No? Entonces Si la pregunta Es abierta Y seguramente Mi ideología No va a responder bien Van a necesitar Otras ideas Sí Me fui al diablo Y respecto a esa Y respecto a esa polarización ¿No crees que Por falta justamente De preguntas De autopreguntas De buscar Y si No Porque uno dice Estoy a favor del aborto Estoy en contra del aborto Estoy a favor Me pongo de este lado De la raya Estoy en contra Me pongo de este lado Y somos dos Es una manera de pensar Que nos viene Del sí y el no Es decir De lo binario Es decir Eso es una manera De pensar ¿No? Pero bueno Uno tiene que tratar De zafar De esa manera de pensar ¿No? Es decir No tratar De cerrar las cosas Sino abrirlas ¿Sí? Seguro Cuanto más esquemático Mi pensamiento Más necesito El blanco y el negro Es decir Más necesito Que El amigo y el enemigo Es decir Esa La polaridad constante ¿No? En cambio Si yo Lo dejo Soy más amplio Tengo una serie De grises intermedio Que me Que me Está El pluralismo Dice Claro Es decir Que me da como Más alternativas No sé Bueno No sé si respondí O está bien La idea Sí 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 Porque me llama mucho La atención Justamente Estamos hablando Porque hay como Dos maneras Hablas con alguien Y la única manera De pensar Es esta Hablas con otra persona La única manera De pensar Es esta Entonces Eso también Esto es un momento Histórico Que es cero pluralismo Muy polarizado Pero Pero si vos empezás Al tipo que te dice Tal cosa Empezás a rascarle Te vas a dar cuenta Que esa respuesta Que él dio Está agarrada con pinzas A eso voy Al no elaborar Al no elaborar Es casi Es una respuesta Matemática Y bueno Exacto Si vos empezás A corralarlo Al tipo Y a cuestionarlo Y a decirle A ver Abrirle el fuego Ese castillo De naipe Se viene abajo Lógico Porque Son esquemas Son esquemas Y el tipo responde A partir del esquema Seguro Te quería hablar Sobre Me estaba olvidando Del tema De las malas palabras ¿No? Si Igual Decirlo A ver No, no Porque Faltando 5 minutos Lo plamos Pero nos quedan Todavía No, no Nos quedan 20 minutos Ah, bueno Pero Le digo Que lo había notado Ahí Que a mí me encantaba Este tema De Porque yo digo Cuando hable De copiarse Como un pelotudo ¿No? Yo digo No puedo decir Esa mala palabra ¿No? Yo le digo ¿Por qué mala palabra? Si es una palabra Que define Perfecto Algo Es una palabra Buenísima ¿No? Es decir Que Se le dé Connotación Malo A una palabra Creo que Es una cuestión Casi cultural Es decir Una cultura Académica Una cultura Esquemática Que me dice Que esa palabra No la tengo que usar Porque es mala palabra ¿No? Y yo digo Pucha Si la palabra Pelotudo Es una palabra Que define algo Mejor Que cualquier otra palabra ¿No? Fontana Rosa Hablaba de eso Sí, claro Fontana Rosa En el Congreso de la Lengua Que hicieron en Rosario Creo que en 2008 Dio una charla Sobre la mala palabra Estuvo buenísimo Y todo el mundo Se mató de risa O se cagó de risa Usando una mala palabra ¿No? Está bueno Es liberador ¿Cómo? Aparte Es liberador Claro Hace poquito Mirá vos Hablando de las malas palabras Voy a aprovechar Para comentarte algo Hace poco Tuve un encuentro De estos Con Jimena Nasal Paisajista Colega chilena Donde Tengo un cliente Que hay una amistad Y siempre que se mete Dice Me pone Maraca Que es un código ¿No? Maraca Me pone Bueno Para nosotros El Maraca O era O sea Prácticamente no se usa Pero como tenemos 50 años El Maraca Maraca era el gay El putito ¿Sí? El Maraca El Marica El Marica El Marica Marica Maraca Exacto Entonces este Pero en Chile Es puta Es Ah Mujer barata Y Montaña de por medio O sea Cordillera de por medio Y justo sale Alguien hace una copia Una Una Captura de pantalla Y queda la foto De ella Con el Maraca Entonces queda como Mujerzuela Vas a buscar Maraca Yo me fui al diccionario De la Real Academia Española Del 70 Que es un año Más o menos El año que nací yo Y decía Mujerzuela No usa nadie Mujerzuela Atrasan Igualmente La Maraca También es un Instrumento musical Es un instrumento musical Y tenemos Para un rato Pero por eso Lo que es Mala palabra En un lugar No es tan mala En otra Tiene otro significado Entonces El pelotudo También Empezó Siendo Era el valiente Porque era el que se iba Con pelotas Seguro Y después salió Un político Diciendo No seamos pelotudos Como que éramos Carne De cañón Y aparte Eso es genial Porque también Habla de Que Los esquemas Se pueden modificar Son abiertos Es decir Los esquemas vivos Son esquemas Abiertos Es decir La lengua Es una cosa viva Es una cosa Que está constantemente Modificándose Y transformándose Entonces Ponerle rótulos Es muy Pelotudo ¿No? Porque aparte Es como que Matar Es como yo digo Cuando uno Mata Yo soy un Defensor de los médanos ¿No? A mí Los médanos Me apasionan Porque yo Nací en un médano ¿No? Y amo El paisaje Que es Nada más que médano Es decir Que no es nada Un paisaje más minimalista Que ese Amo ese paisaje Entonces Me da mucha bronca Mucha bronca Cuando Vienen Y le empiezan A poner plantas arriba Y tratan de Fijar el médano O construyen Una casa Y después El médano Se la tapó O El médano Se fue Y la casa Se la vio Pero ¿Por qué Pusiste la casa ahí? Si eso está vivo ¿No? Bueno Vas a hacer Una casa Sobre un río Lo mismo No puedes hacer La casa Sobre un médano Respetá el médano Porque aparte Si no lo respetas Se te vuelve en contra ¿No? No sé por qué Me puse a hablar De los médanos Pero bueno Está bueno Porque eso Eso que hablaste Vos de acá Dice No sé De los llenos Dice Aliscocia Está muy bueno Porque eso tiene que ver Con la observación Y con una Y el respeto Y el respeto Mirar con respeto Es decir Eso no nos pertenece Eso no Eso es así Por algo Por algo Es así Tiene un orden Tiene una Tiene una química Con el todo No puedo venir yo Y agarrar Y ponerle eucaliptus Arriba No puedo No tengo el derecho Y aparte estoy Cagando Jodiendo A los que me rodea Y todo por Mi acto egoísta Por eso hay Incluso Que esto se engancha Un poco con la propiedad Intelectual ¿No? Yo cuando hago una obra Y tendría que convencer Al cliente Que lo que estamos haciendo No es para él No sé a quién estás hablando Sino Hola Hola ¿Cómo andás? No es para él Es para La posteridad Es para el mundo Es decir Yo me voy a morir Y lo que hice Va a seguir No va a ser mío Digamos Entonces Yo tengo que Realmente cuando hago algo Tengo que pensar En eso Estoy haciendo algo Que me va a sobrevivir Que va a quedar No puedo ser tan Soberbio De pensar Que es mío No Eso no es de nadie Pienso En tantas cosas Que se hicieron Sí ¿Qué vas a decir? Tocaste el tema Soberbia Sí Nos hace mucho daño Porque en la soberbia Está El séquito ¿No? Somos nosotros Unos iluminados Los demás Son unos pelotudos ¿Eh? Aprovecho Te robo la palabra Entonces los demás No tienen la genialidad Que tengo yo Y a partir de ahí Que hacemos creer O les hacen creer A los otros Que no tienen La capacidad de genio Que no tienen La capacidad Que nosotros Somos unos iluminados Y a eso Es donde yo Quería apuntar Justamente A qué es lo que Podría despertar Un maestro Que no un profesor Ajá Está bien Claro Seguro Un maestro Es el que Nos Nos hace Descubrir El pensamiento Las ideas Un profesor Por ahí Nos enseña datos Nos da información Algunos profesores buenos Algunos profesores malos Pero el maestro Es el que Nos enseña a pensar A usar Las herramientas Que tenemos A descubrir Nuevas herramientas Es decir El maestro Es el que Los ilumina El profesor Por ahí Nos Culturiza ¿No? Nos da datos Por supuesto Que hay profesores Que son muy buenos Y que puede ser Es decir Ser profesor Y ser maestro No es incompatible No es una mala palabra No, no, no No es incompatible Puede ir junto Obvio Que realmente Un maestro Un profesor también Pero Digamos Con el concepto Que tenemos Del profesor No es solamente El profesor Enseña Para el profesor Lo que hace Es Darnos datos Darnos Ordenarnos Algunas cuestiones ¿No? Pero el maestro Que también puede ser Un profesor Nos hace pensar Nos abre El coco Nos abre Una puerta Que de golpe No sabemos Que hay Pero es maravillosa Yo me estaba acordando De la película Intensamente No sé si la vieron De una De Pixar Y de animación Sí Están los cinco Los cinco personajes Cuando está La chica La chica está perdiendo Sus recuerdos Va perdiendo Y No me acuerdo Como se llamaba La que era color violeta Está desesperada Porque Esa chica Se está perdiendo Y van recorriendo El cerebro Y van pasando Por diferentes lugares Cuando entran Al lugar De la atracción Es genial Porque es una cosa Oscura Como un abismo Donde todas las formas Son totalmente distintas A las como las conocemos Yo digo Qué válvulo Qué genial Esa película Y eso es Cómo Descubrir Nuevos mundos Un maestro Un maestro No es que te hace Descubrir nuevos mundos Sino que Te pone receptivo A descubrir nuevos mundos Y eso es Por ahí un poco Enseñarte A mirar Volviendo un poco A El tema De la mirada Ayudame a mirar Ayudame a mirar Te había contado La anécdota De Juan Carlos Bagrieto Que cuando saca el disco El disco Ayudame a mirar Es porque Le cuentan Una anécdota Que es de un chico Que lo llevan Por primera vez Al mar Mirá Nosotros dos Que somos tan marítimos Y cuando Cuando va a mirar el mar Se impresiona Con tanta inmensidad Cierra los ojos Lo toma de la mano A la persona Que tiene al lado Al adulto Y le dice Ayudame a mirar Y esa me parece Que es la tarea Y yo la sentí Mucho con ustedes dos Incluso cuando vos En los animes Se los Muestran eso Y ese Ese soltar Y ese aprender A mirar Y ese aprender A mirarse Uno mismo Y por ejemplo Un detalle Que yo me traje Que yo recuerdo Que fue Cuando estaban Las maquetas ahí Vos diciendo Ya que tienen El celular Fíjense Hermosísima 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 Yo a mis alumnos Les digo Que la miren Que la miren Porque realmente Es como Cuando se dan cuenta Que un maestro Les enseña Y se llama La película Se llama Pina Es de Wim Wenders Y es sobre La vida O la manera De enseñar De Pina Walsh Una coreógrafa Alemana Espectacular Puedan Si pueden La película Se llama Pina Pina Como Pino Pina Es de Wim Wenders El que El director Alemán Que hizo Las alas El deseo Bueno Ya hay un momento Que Pina Era una Una coreógrafa Y profesora De danza Que Les estructuraba Totalmente A la gente Que venía Con ella A aprender Con ella Y todos Había Hay un momento Uno de los bailarines Que dice Yo era muy tímido No me animaba Y a partir De hacer los ejercicios Que hice con Pina Pude Liberarme Y expresarme Entonces Era Es maravilloso Esa cuestión De cómo El maestro Te hace Descubrirte Y encontrarte A vos Y que te da Libertad Te da Alas Yo creo que Ese es La genialidad Del maestro Darte Alas ¿No? No darte recetas Sino Que las recetas Estén en vos Y que vos las puedas ver Y puedas volar Yo creo que eso es La diferencia Entre un Profesor Académico Y el maestro ¿No? Igualmente hay Profesor académico Muy buenos también ¿No? Eso no Eso no está en discusión Pero Recomiendo Que vean Pina De Bim Benders Que aparte Tiene una música Espectacular La vamos a La vamos a Recomendar La van a Cris Acá dice Les enseñaron A sacar su propia danza Sí, sí, sí Claro Se comunicaban Empiezan a comunicarse Con el cuerpo Que es maravilloso Maravilloso Les daba lenguaje Lenguaje propio Les permitía Que sacaran Su lenguaje Afuera Eso es Espectacular Bueno Hay una película Muy linda Que tienen que ver Que se llama Visage Visage Es de Agnes Varda Se llama Visage Mirage Mirage Visage Villa Mirada Village Visage Eso en francés Después se las paso Igualmente También otra película Para ver Que es maravillosa Pasá mirada Después así La ponemos En el En el feed Muy bueno Y le mandamos El link Ahí Para que vayan Para que vayan Tomando notas Estimado Alfredo Está como todos nosotros Como chicos En juguetería Sí Sí Es fantástico Bueno No hablamos de paisajismo Pero bueno Ahí la puso Cris Milag Misage Perfecto Y este No sé cómo escribir A ver Voy a La directora Lo voy a escribir Ahora Dale Esa es la directora Y tiene otra película Que es hermosísima Que es hermosísima Está siempre Estás siempre atento Siempre atento A mí lo que me interesaba No era tanto hablar Sobre paisajismo Mirá Aprovecho que saludo Por el famoso La famosa foto De Bondrian ¿No? El Bondrian Hay una foto Que la subo yo Que te la robo Ahí del Instagram Que vos subís A Instagram Que sacás una foto Y Mírenla después Porque está En el feed Del Instagram De Patiño Donde Dice ¿Mondrian en el colectivo? Y Ludovico Le pone Le contesta Bondrian Si ven Un cuadro De De Bondrian Es muy llamativo Es muy llamativo ¿No? A eso me refería yo ¿Cómo Poder Ver Cosas Donde otros No las ven? Era matemático Es decir Bondrian Trabajaba Cosas muy geométricas Muy ortogonales Los colores Primero Amarios El blanco Y el negro Y justamente En esa foto Aparece el amarillo El azul El rojo Y el negro Y todo Muy ortogonal Era Era Bondrian Era un Bondrian Era maravilloso Y bueno No sé ¿Algo más? ¿Ordenamos algo? Claro Eso con la mirada Entrenada Por eso es lo bueno De poder De poder aprender De esos maestros Decir Bueno Tenés un montón De situaciones Y aprender De información Ahí es donde está bueno Tener los datos Y el profesor Que nos vaya dando Pero después poder hacer Con eso Poder aprender A mirar A eso voy Vos ahí viste algo Que uno por ahí Lo ve Lo pasa Lo mira Y nada Estás viendo La goma Un libro El corrido Claro Al final No dije Cuál era para mí La obra más importante La obra de arte Más importante Del siglo XX Por supuesto De Occidente De Europa Digamos Pero bueno Nuestra cultura Viene de Europa Entonces Bueno para mí La obra más importante Es la de La fuente De Duchamp El minitorio Que agarró Y puso En el museo ¿No? Que fue revolucionario Porque a partir de ahí Se cuestionó El arte Es decir ¿Qué tenía que hacer? Un chanta me dijeron ¿Cómo? Un chanta Un chanta me dijeron ¿Quién te dijo eso? Ah No me acuerdo ahora Pero cuando yo dije Mira como la La fuente De Duchamp Con el minitorio Claro Bueno pero Lo que pasa es que Lo que está ahí Está revolucionando el arte Es una patada A lo que nosotros Entendemos por arte Por eso es importante A partir de esa Obra El arte Es antes y después De la fuente Por más que sea Un minitorio Comprado En una En un bazar Y puesto En un museo Cambió El concepto Del arte Maravilloso Maravilloso Surge el arte conceptual El arte del siglo XX Ya no es más El arte academicista El arte De caballete Es el arte conceptual La idea La idea Más importante Que el resultado Fundamental Bueno Eso Yo quería decir Justamente Para mí La obra Más importante Es una obra Que ni siquiera La hizo La persona Que la Que la Que la Conceptualizó Ahí está el concepto La mirada Sí claro La mirada La mirada Y aparte La idea La idea De Patear El tablero Que eso es algo Importantísimo Para mí Cuestionar Cambiar La manera De mirar Mirar Desde otro Punto de vista Eso es Para mí Fundamental Fundamental Cuando Por ejemplo El famoso El famoso Hoja en blanco Que es tan Paralizante Para muchos Yo las agarro Y les digo Si la hoja en blanco Te paraliza Lo primero Que tenés que hacer En la hoja en blanco Es Razarla O tirar Un vaso de café Producirle una mancha Y a partir de ahí Dibujar Ya no está más En blanco No te Coartes Porque la página Está en blanco Es decir Manchala Y sabes Que está en blanco Y ahí empezás A laburar Y te liberás De ese cuco De la hoja en blanco ¿No? A ver A ver Es muy bueno Lo que vos comentabas Respecto a Qué buena idea Dice Nuestra Amiga uruguaya Lo que vos comentabas Del Del Migitorio La obra de Duján Generalmente La vemos Vertical Pegada a la pared Claro La pone ahí Entonces Pero es la importancia De la mirada Y darle esa importancia Por eso Por eso Por eso hago yo ya Tanto hincapié Y en animarnos También ¿No? Animarnos Saber Entrenarnos Y no pensar Porque a veces Tendemos A admirar Demasiado al otro Y a tirarnos Abajo A nosotros No ¿Quién nos va a dar? A despreciarnos ¿No? Depreciarnos Y despreciarnos Seguro Pero bueno Yo creo que también Eso es porque No Nuestra autoestima Está un poco baja Porque Nos han dicho siempre Vos no sabés dibujar Vos no sabés tal cosa Y eso es mentira Y eso es mentira Si uno Tiene un mundo Interior Y aparte Aparte por otro lado Lo que decía Si la idea anda dando vuelta Y yo estoy receptivo Va a pasar por mí Y yo la voy a poder Plasmar Eso es para mí Fundamental ¿No? Por eso uno tiene que estar Con las antenas paradas Y No mirar tanto Las revistas Y los libros Y las fotos Y mirar más Qué es lo que nos rodea Volviendo un poco Al paisaje Yo por ejemplo Si Como Si alguien Tiene que hacer Un paisaje Acá En mi paisaje amado Que es el Médano Y viene Agarra Y me pone No sé Una planta Porque es linda Entonces Sacame esa porquería De ahí Porque me estás arruinando El paisaje Que a mí me gusta ¿No? Y vieron que ustedes Cuando Es típico Cuando la gente Compra un terreno Que ya tiene Su estructura ¿No? Y por ahí Tiene dos árboles ¿Qué es lo primero Que hace? Por ahí Corta el árbol Por el cual Compró El terreno Entonces yo digo Pero respetá Lo que hay Si lo compraste Por eso ¿Por qué? Lo compraste por eso Después lo cambiás Hay un contrasentido Un sinsentido Una falta de respeto Por lo que nos rodea Sí, decime Exactamente Exactamente Bueno, cerraste De una forma fantástica Nos quedan 15 segundos Te agradezco de corazón Te mando un gran abrazo Ya no vamos a tomar un vino Dale En otro momento Así que bueno Yo pido perdón Por mi efusividad Y mi contundencia En algunos casos También se va a estar No vamos a tomar ruth